Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista BCNN Chile. Este lunes el Ministerio de Salud expuso las 11 nuevas patologías que se incluirán en julio dentro del Plan Augie. Las 80 enfermedades que a partir de ahora tiene el sistema incorporan a todos los afiliados de FONASA e ISAPRES sin distinción. Además habrá una mejora de las prestaciones, lo que significa inclusión de nuevos medicamentos, exámenes y consultas médicas. Y para conversar más sobre este tema nos acompaña hasta ahora el Ministro de Salud Jaime Mañelich. Ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Maña Matilde? Muy bien. Esto aparentemente es una buena noticia en principio. ¿Cómo se escogieron estas 11 patologías y a partir de cuándo efectivamente las personas que las sufren van a poder hacer uso del Plan Augie? Bueno, el desarrollo de las garantías Augie del Plan Augie es un continuo, vale decir, venimos trabajando en este proceso hace más de dos años. ¿Cuáles son las enfermedades que hay que incluir? Lo hace un consejo consultivo el Augie que está definido por ley y tiene hitos. Este continuo tiene hitos. Y esos hitos es que cada tres años el Presidente de la República tiene que enviar un nuevo decreto Augie. Podría no innovar, pero en este caso el Presidente Piñera ha preferido usar esta ventana que produce la obligación legal de cada tres años, tener la posibilidad de reformar el decreto Augie. Y lo que ha hecho es básicamente, en las 69 enfermedades hoy día existentes, actualizar las canastas de prestaciones. Cuáles son los medicamentos, los profesionales que participan en el cuidado, en fin, de 56 de estas 69 enfermedades. Y además ha agregado 11 nuevas enfermedades que tienen una alta carga para la ciudadanía, que representan enfermedades frecuentes, enfermedades que producen mucha discapacidad, mucho gasto, que son los criterios por los cuales el Consejo Consultivo dice que estas enfermedades son las que vamos a priorizar en las garantías Augie ahora. Una buena noticia. Usted las trae. ¿Cuáles son estas 11 enfermedades? Las 11 enfermedades. Las podríamos mostrar también. Voy a mostrarlas en la cámara, si se puede. Están allí señaladas. La enfermedad son algunos cánceres, específicamente el cáncer de colon y recto, que es una enfermedad, desgraciadamente, cada vez más frecuente, pero que diagnosticado y manejado a tiempo es una enfermedad de buen pronóstico. El cáncer ovárico, que es una enfermedad cada vez más frecuente también por el envejecimiento de la población, de la mujer. El cáncer de vejiga, que desgraciadamente también crece porque se asocia fuertemente al uso de tabaco. El cáncer primitivo de huesos, que es el osteosarcoma, que afecta fundamentalmente a gente joven. Y seguimos señalando, ¿no es cierto?, el tratamiento quirúrgico de las lesiones de algunas válvulas del corazón, la válvula órtica en particular, que afecta a los más ancianos. El trastorno bipolar, una enfermedad psiquiátrica muy grave que puede conducir a suicidio. El hipotiroidismo, mucha gente se trata hoy día, tiene que pagar el medicamento de su bolsillo. Ahora está garantizado a través de la cobertura auge. El tratamiento quirúrgico también, cuando se requiere reemplazar las válvulas mitral y tricúspide en el corazón. El lupus eritematoso diseminado, una enfermedad fundamentalmente femenina, que afecta a mujeres jóvenes, que puede ser muy grave y que es bastante onerosa de tratar. Hoy día está garantizada en su tratamiento en este nuevo decreto auge y el tratamiento preventivo del cáncer y de la úlcera gástrica. Quiero resaltar la garantía que representa incluir a los niños con sordera, con hipoacusia. El auge hasta ahora incluía a los niños que, producto de una prematuridad extrema, tenían sordera y les garantizaba audífono o incluso una cirugía de implante coclear. A través de este decreto, esa garantía se extiende a todo niño menor de dos años que nazca o que desarrolle problemas de sordera profunda, incluyendo la posibilidad de recibir una cirugía de implante coclear, que es este oído electrónico artificial que produce tanta rehabilitación y en realidad la capacidad de empezar a escuchar cuando alguien ha nacido, producto de un daño del nervio auditivo, ha nacido sin esa capacidad. Son enfermedades de cobertura bastante onerosa. ¿Ya están aprobadas en el presupuesto? ¿Se puede contar a partir de ellas a partir del primero de julio? Exacto. El decreto señala que todas estas enfermedades entran a ser garantías exigibles para todos quienes estén afectados por ellas a partir del primero de julio de este año y para ello el Estado ha dispuesto un financiamiento adicional para el sector público que básicamente consiste en 36 mil millones de pesos al año por el aumento de la población y sobre todo para mantener la lista esperada en cero y 60 mil millones de pesos al año para incluir estas nuevas patologías. O sea, estamos hablando del orden de 200 millones de dólares adicionales cada año para financiar la cobertura de estas atenciones que benefician, incluido las 80 enfermedades, aproximadamente a 9 y medio millones de personas. ¿Usted no cree que la red de salud, digamos, esté preparada para absorber esta cantidad de nuevas enfermedades y nuevas prestaciones que va a tener que dar? Es un desafío para la red de salud, pero creemos que está preparada. Algunas de estas atenciones, por ejemplo, el tratamiento del cáncer de ovario o el cáncer colorectal, requiere hospitalizaciones y cirugía. Otras, el tratamiento del hipotiroidismo, por ejemplo, son de alto costo porque afecta a muchas personas, pero al final de cuentas es garantizar el acceso a un tratamiento que no necesita hospitalización. En esta combinación, el juicio que nos hemos hecho es que la red es capaz y está financiada adicionalmente para lograr ser capaz de atender estas demandas. ¿Pero usted admitiría que probablemente puedan aparecer nuevamente las listas de espera? Nosotros hemos luchado muy fuerte para mantener las listas de espera en cero. A pesar de ello, mantenemos un stock de aproximadamente 4.500 garantías promedio mensual que se retrasan y no son reclamadas por los ciudadanos y por lo tanto tenemos que ir a buscarlo para que hagan uso del bono auge o efectivamente cumplamos con ello. Lo que generó la polémica el año pasado. Pero el año pasado la polémica era del orden del stock, era, recuerde usted, 380.000 garantías vencidas, hoy día estamos hablando de 4.000, 5.000, pero incluso por modesto que sea el número, el hacer un tratamiento oportuno es algo crucial de la garantía auge. Un tratamiento en el momento adecuado tiene un efecto muy importante en comparación a hacerlo tardíamente y es de allí la exigencia de lograr que efectivamente esta garantía de oportunidad, que es una de las cuatro garantías auge, se cumpla a cabalidad. Ahora, para que esto también sea una realidad, la gente tiene que conocer, y de acuerdo a la encuesta CACEN Salud del año pasado, el 16,5% del total de la población no hacía uso de esto, más del 20% de los usuarios de ISAPRE tampoco. ¿Cómo se explica esto? Es muy difícil, entre las causas decían que era burocrático, era complejo, había desinformación, muchas veces los mismos médicos cuando diagnosticaban una de las patologías auge no le informaban a los pacientes efectivamente de los pasos que tenía que seguir por la burocracia y la complejidad del sistema. ¿Cómo van a luchar contra eso? Porque si un buen sistema parte es que lo ocupen todos. Yo partiría del siguiente criterio. Hoy día, este decreto auge se hace cargo del 60% de la enfermedad, de la carga de enfermedad de la población. De manera tal que es al revés. Lo que nosotros tenemos que lograr, que la gente comprenda, es que salvo que se diga lo contrario, todas las enfermedades están incluidas en el auge. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer, si la persona que le da la atención y le dice, mire, le diagnostica, usted tiene efectivamente un cáncer de mama, por decir cualquier cosa, o sufre la presión arterial, es hipertenso, tiene diabetes, la persona automáticamente tiene que hacerse la pregunta, ¿esto es auge o no es auge? Porque es cierto que existe una obligación de quien hace ese diagnóstico, de informar, es una obligación legal, fiscalizable, de informar a esa persona, usted tiene una garantía auge. Esta enfermedad es auge, por lo tanto, le corresponden tales y cuales derechos, reclámenlo y informar a la superintendencia para que vigile que esas garantías de oportunidad de cobertura se cumplan. Las auditorías que nosotros hemos hecho revelan dos cosas. En el sector público, y la superintendente de salud lo va a mostrar la próxima semana, tenemos recintos, hospitales, centros de salud primaria, en que esta notificación no se hace. Vale decir, no se le dice a la persona, esta enfermedad está cubierta por el auge. Y en el sector privado hay una suerte de esfuerzo para no revelarle a la persona que su garantía es auge, de manera tal que lo que ocurre efectivamente es que la gente utilice su plan complementario y no la prima auge. De hecho, la prima auge en el sector ISAPRE se consume, se gasta en patologías de este tipo, de este decreto, solo en un 50% y el resto es utilidad para el sistema. Entonces la gente es al revés, tiene que preguntar y no los prestadores informar. Yo diría, o sea, los prestadores tienen la obligación de informar, pero pensando en el empoderamiento de las personas, yo le sugeriría al público que cada vez que vayan, que consulten y que le diagnostiquen una enfermedad nueva, se hagan siempre y automáticamente la pregunta, ¿esto es auge o no es auge? Porque a como van las cosas, la mayoría de las enfermedades hoy día está incluida en el auge y desde luego cuando terminemos de legislar el plan garantizado de salud, todas, prácticamente todas las enfermedades van a estar adscritas a un plan garantizado de salud que tiene el auge como un componente esencial de ese plan. Muy bien, ministro, hablábamos de si la red estaba preparada, tenemos tres hospitales que parece que no van a estar listos en los plazos estipulados, pero hacemos una pausa, la primera aquí en la entrevista y volvemos con la respuesta del ministro sobre estos tres hospitales que van a sufrir retrasos en su entrega. No se vayan. Seguimos en la entrevista de CNN, esta vez con el ministro de Salud Jaime Mañalich hablando en primer término de las 11 nuevas patologías que fueron incluidas en el plan auge y que podrán ser exigidas a partir del 1 de julio, pero le estaba preguntando precisamente por qué estas patologías necesitan una infraestructura para poder hacerlas cumplir y en ese sentido hay tres hospitales, cuatro que no se van a entregar en los plazos que se habían anunciado, el hospital de Maipú, la Florida, Rancagua, iban a estar listos ya en esta fecha y se anunció nuevamente una prórroga, gente que lleva mucho tiempo esperando, qué respuesta tiene para ellos. Usted lo que decía inicialmente era que estos eran compromisos de la concertación, pero después de ya tres años de gobierno, los plazos se podrían haber modificados, inicialmente no se estaba viendo que se iban a cumplir. Retomando la línea del auge, la mayoría de la cobertura, las atenciones auge, se hace en un ámbito ambulatorio, centros de salud familiar y algunas de estas condiciones, una cirugía determinada por supuesto necesita un hospital y como señalé antes, nuestra evaluación es que podemos cumplir con estas garantías con los recursos hospitalarios que hoy día tenemos. Respecto a los nuevos hospitales, el Presidente de la República se ha embarcado en un proyecto tremendo de renovación de la infraestructura hospitalaria, de hacerse cargo, como dice él, de este terremoto silencioso que nos ha afectado por tantas décadas y que no ha permitido transformar la infraestructura de hospitales del país. Quiero recordar que el último hospital público que se entregó en Chile para uso de la ciudadanía es el Hospital San José, del cual ya tiene muchos años. Y efectivamente, nosotros hemos sido muy ambiciosos, esto significa pasar de una inversión anualizada de 120 mil millones de pesos al año a 300 mil millones, que es lo que hoy día tenemos en el presupuesto, más lo que estamos haciendo a través del programa de concesiones hospitalarias, lo que significa que al año estamos en un régimen de inversión de hospitales y centros de salud de más de mil millones de dólares. Ya, pero ¿cómo se está en cargo de este atraso? Respecto al conjunto de hospitales, porque se están construyendo hospitales en muchas partes del país, el conjunto de hospitales, nosotros tenemos los tres ejemplos que usted menciona que hemos sido los primeros en señalar que estos hospitales han experimentado un atraso. Los dos de Maipú y la Florida se explican porque el decreto de concesiones que dio origen a esos hospitales emanó en los últimos semanas, meses de gobierno anterior, y por lo tanto nosotros tuvimos que hacernos cargo de un atraso que ya estaba estructurado. Pero ahí podrían haberle puesto otra fecha. Y por lo tanto, efectivamente, estos dos hospitales se van a terminar en respecto a estos compromisos en un caso Maipú con tres meses de atraso y en la Florida cuatro meses de atraso. Y estamos hablando, para resumir, aproximadamente agosto, septiembre, agosto de este año. Pero eso son ocho meses, siete. No, no, respecto al calendario, eso es lo que es. ¿Y en el hospital de Rancagua? El hospital de Rancagua, que es un hospital que no se construye por mecanismo de concesiones, sino por mecanismo de inversión del Ministerio de Salud, una inversión sectorial. Ese hospital ha tenido diversas vicisitudes en su construcción, en su obra gruesa, que han sido observados incluso por la Contraloría, lo que ha obligado a extender los plazos e incluso generar más financiamiento para suplir las deficiencias que ha tenido la empresa constructora, las empresas constructoras en realidad, que se hicieron cargo de este hospital. Y este hospital va a estar entregándose en noviembre de este año. Pero la Contraloría habla que se estaría entregando en abril del 2014. No, ese informe de la Contraloría, que es en realidad un preinforme. Ellos le hacen una serie de informaciones y le entregan en forma reservada al Servicio de Salud este preinforme de carácter secreto. En Chile no existe nada secreto y eso no es problema. Pero del cual el Servicio de Salud está contestando. Y efectivamente lo que yo hice fue responderle públicamente a la Contraloría que ese informe es inexacto y que el hospital va a estar entregado en noviembre de este año. Que son todas fechas que calzan con el periodo electoral y el periodo de elecciones. En el 17 de noviembre son las elecciones. ¿Hay algún interés porque el presidente Sebastián Piñera, ¿sabe quién corte la cinta? No, está la cantidad de centros de salud familiar, hospitales que se están inaugurando en este periodo y se están poniendo en marcha, que encontrar una asociación con el periodo electoral es bastante complejo. El presidente de la República va a poner la primera piedra al hospital Ezequiel González Cortés ahora en marzo, va a inaugurar el hospital de Osorno Nuevo en marzo, va a inaugurar el hospital de Calama durante este año. Yo pienso que encontrarle esta arista de que se están ocurriendo estas inauguraciones antes o en los días en que la gente tiene que marcar su preferencia electoral, no se condice con esta realidad de que todo el año vamos a estar entregando obras a la ciudadanía. Ministro, usted hablaba de marzo. En marzo también debería estar listo el tema del IPC de la salud. ¿Esa es una buena noticia para los pacientes o una buena noticia para las ISAPL? Bueno, nosotros supusimos que el trámite parlamentario para aprobar un plan garantizado de salud, una cosa cierta, esto que la gente dice en la ISAPL-A, en la ISAPL-B, en la ISAPL-C, ¿cuánto me cobran por este plan garantizado y cómo actúa el IPC de la salud para ajustar los precios de este plan garantizado que incluye el auge? Nosotros suponíamos que el acuerdo que estaba por lo demás aprobado, acordado con los parlamentarios de la oposición iba a ser respetado y que íbamos a sacar esta ley para tenerla este año. Sin embargo, eso no ha ocurrido, pero elaborar un IPC de la salud de manos del Instituto Nacional de Estadística es un contrato que nosotros hicimos con ellos pensando en esta ley y que el Instituto Nacional de Estadística entregó ya la semana pasada los cuatro elementos que construyen este IPC de la salud. Y efectivamente, el mes de marzo nosotros vamos a entregar, a través de estos cálculos del Instituto Nacional de Estadística, un IPC de la salud que es referencial, porque no hay nadie que obligue hoy día en una ley a que las ISAPRES ajusten o no se ajusten. Ministro, tenemos que hacer una pausa, le vamos a seguir explicando a la gente cómo opera este IPC de la salud y cómo podría operar si es que efectivamente en marzo se concreta. Hacemos una pausa y ya regresamos con el Ministro Jaime Manelich, Ministro de Salud. Seguimos en la entrevista de CNN Chile, esta vez con el Ministro de Salud Jaime Manelich. Mañelich, ya estábamos hablando en principio de estas once nuevas enfermedades que se acogen al auge, pero ya vamos en el tema del IPC de la salud que debiera comenzar a aplicarse a partir de marzo y lo que yo le estaba preguntando, Ministro, en esta pausa, si efectivamente, como es referencial, ¿las ISAPRES lo van a considerar o va a ser netamente algo que quede en un lindo papel y que no se traduzca en nada práctico? Bueno, en primer lugar, este elemento del IPC está destinado a consolidar después cuánto podría ser el alza del plan garantizado de salud, incluido el auge. Ese es el futuro legislativo. ¿Cuál es el efecto que podría tener este año, referencialmente, que por una parte las aseguradoras dijeran tenemos a la vista una institución que nos ha dicho que el alza de los precios de salud es tal y por lo tanto es prudente que ajustemos nuestros precios bases de plan complementario a esa cifra que entregamos la semana pasada y va a ser alrededor del 1,7%. Por ejemplo, si entonces se subió en plan más allá del 5, el 6%, ¿eso caería más bien en una cosa escandalosa? Porque el IPC referencial es muy distinto. Exacto. O sea, ¿actúa básicamente moralmente por sobre las ISAPRES? El año pasado nosotros tuvimos una experiencia, si se quiere, un experimento natural en el cual nos parece justo señalar que las aseguradoras trataron de acercarse a este IPC referencial que entregó entonces la superintendencia, que fue de 2,17%, las aseguradoras subieron en 2,4% en promedio, unas más, otras menos, en comparación a 6% que habían subido el año anterior, el año 2011. El segundo elemento, que por supuesto no lo podemos predecir, es entregar a través de este instrumento hecho por una entidad autónoma, el INE, una información relevante a la Corte de Apelaciones. En el sentido de decir, mire, nosotros hemos visto que efectivamente el alza de los costos de salud que debería reflejarse en los costos de las planes es de este orden de magnitud. Y por lo tanto dan un elemento de justicia, de equilibrio a la hora... Un tema que además se ha judicializado enormemente, o sea... Más de 50.000 recursos este año. Exactamente. Ministro, bueno, usted se va ya de vacaciones, ¿es su última semana? En la vía de un ministro de salud no hay vacaciones. No hay vacaciones. Pero su mayor descanso va a ser del tema de salud o del tema político? No entiendo bien la pregunta. Por ejemplo, le digo yo, ¿sus problemas o sus dolores de cabeza provienen fundamentalmente de los temas de salud o de los temas de política? Me refiero a su último en paz con la UDI y quiero preguntarle si ahora que se va de vacaciones ese tema quedó atrás efectivamente o todavía es una espina pendiente? Porque para la UDI lo es. Ese tema quedó resuelto en palabras del propio presidente de la UDI, don Patricio Melero. No ha vuelto a aparecer. He estado mucho en terreno en estos últimos días, he estado en contacto permanente en esas visitas a terreno con parlamentarios de la UDI, todo miel sobre escuela. Y en ese sentido, cuando usted pregunta de qué uno debería descansar en las vacaciones, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos apurados. Vale decir, estamos entrando a los últimos 400 días de gobierno del presidente Piñera, lo que tenemos que hacer en salud todavía sentimos que es demasiado, que hay que acelerar aún más para lograr sacar el programa Elige Virzano como ley, el plan garantizado de salud, comprometer la tremenda infraestructura que el presidente ha dado a la ciudadanía, tener la ley de tabaco publicada en el diario oficial, son desafíos tremendos, la ley de medicamentos. Así que, para ser sincero, es poco probable que haya mucho descanso de aquí hasta el 11 de marzo del año 2014. Pero, ¿aprendió algo, ministro, de estos impas políticos que tuvo, primero con la democracia cristiana al inicio de este año, al inicio del 2012, finales con la UDI? ¿Aprendió a frenarse, actuar en políticas distinto que actuar en salud? No, no aprendió a frenarse. No he aprendido mucho. Creo que soy un caso perdido. Muy bien, ministro. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta fue la entrevista de CNN Chile junto al ministro Jaime Manielich, ministro de Salud. Sigan en nuestra compañía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.